¡Muy buenas noches! Gracias y gracias ante todo por estar un miércoles más con nosotros en EDA Mirador Daría, un programa a través del cual les vamos a conocer algunos de los proyectos más destacados, más importantes que se están ejecutando en estos momentos en el vecino municipio de EDA. Hoy tenemos con nosotros a Maribel Fernández, que es concejala de Cultura, de Turismo, de Mujer y de Educación desde el municipio de EDA. Maribel, muy buenas noches. Buenas noches. Y gracias ante todo por estar hoy aquí con nosotros en Televisión de Ferrol. A vosotros por invitarnos. Bueno, Maribel, tiene usted en bastantes áreas. ¿Qué le parece si vamos poquito a poco desgranando alguna de ellas? Y si empezamos por el próximo día 8 de marzo, que nos queda bastante cerquita, día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿qué actos prepara desde su concejalía para cumplir a esta fecha? El día 9, en vez del 8, vamos a pasar una representación de teatro, que te puedo decir el nombre si lo encuentro, porque lo tengo por aquí y tengo una memoria un poco floja. Y aparte tendremos una conferencia coloquio el día 20 y algo, también lo tendré por aquí si es que lo encuentro. La de teatro es la compañía Oquetiqueiras, y la verdad no recuerdo el título de la obra, porque los papeles traigo traspapelados. Pero la cita, importante. El día 9 a las 8 de la tarde, en la Casa de la Cultura, en el Salón de Actos. Y luego el coloquio que te decía, será el día 27 creo, pero ya lo pasaré, traigo descolocadas las fechas, y también será darle una continuidad a este tema de la mujer. Usted lleva la concejalía de la mujer y desde esta concejalía se prestan también otros servicios a las mujeres de NEDA, servicios de orientación laboral, a lo mejor psicóloga, trabajadoras sociales, un poquito... Sí. Contamos con una orientadora familiar que compartimos entre la Concejalía de Mujer y Asuntos Sociales, y está a disposición de todo el público que necesite ayuda entre las 9 y la 1 del mediodía, en la Casa de la Cultura. Es un servicio que se está prestando desde hace un año aproximadamente. Bueno, esta actual orientadora, antes hemos contado con otra chica, hemos tenido también un punto de información a la mujer que nos subvencionaba la Xunta. Entonces ahora ha quedado el servicio un poco menguado, por así decir, pero bueno, todas las personas que necesitan tanto orientación laboral como familiar, como incluso a veces un poco escolar a nivel de chiquillos, están bien atendidos, hasta donde podemos saber. Y es un servicio, Maribel, que la gente acude, o las mujeres son un poco reticentes a acudir a los servicios sociales, sobre todo a lo mejor, bueno, pues por qué dirán, o si me ven aquí, ¿no? Sí, a este servicio, pues sí, están un poco reacios a ir por aquello de que sí, es algo que aún, no sé cómo decirte, le choca a la gente. Pero bueno, vamos viendo que poco a poco van entrando más un poquito por el tema. Nosotros este despacho lo tenemos ya un poco retirado, para que no todo el mundo tengamos que ver quién entra y quién sale, pero aún así, en fin, yo creo que podría sacársele más partido, la verdad. ¿Y dónde están estos servicios? ¿En la Casa de la Cultura? En la Casa de la Cultura, en la primera planta, y ya, bueno, ya hay un cartelito que dirige a la gente para que no tenga que preguntar, pero fácil de llegar, es en la Galería de la Casa de la Cultura. Bueno, pues todos esos servicios de la mujer en la Casa de la Cultura. Les hablamos de otra cita importante, el día 12 de marzo, que es toda una tradición ya la presentación de la revista DND, y por cierto, este año, 12 de marzo, y la décima edición, número 12, ¿no? ¿Qué contenidos hay? ¿Nos puede avanzar algo? Pues sí, seguimos más o menos un guión todos los años, participa gente de todo tipo, cualquier particular que quiera escribir algún artículo, pero son habituales Fernando Zendán, por ejemplo, Vicente Araguas, que es nuestro hijo predilecto,